Conmoción en el Reino Unido tras la muerte del exfutbolista Dalian Atkinson, que ha fallecido tras recibir la descarga de una pistola eléctrica disparada por la policía. Las circunstancias del fallecimiento no están claras. Según la prensa británica, los agentes acudieron a un domicilio de Telford tras recibir una llamada telefónica alertando de un problema de seguridad. Al llegar a la vivienda, que era del padre de Atkinson, el exjugador de 48 años estaba en la puerta donde recibió el disparo.